Señor Eduardo Feynman, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Divino, en este maravilloso día. Linda mañana. ¿Cómo quiere que me vaya? Linda mañana. Lindo, con una linda temperatura. Gracias. Gracias, porque la verdad que, gracias a esta gestión. ¿Eh? El día va, gracias a la gestión. Ah, tiene que ver. Hermosa mañana. ¿Qué tiene que ver? Decían que iba a llover. No, bueno, ¿y la tormenta? No, no. Mañana, mañana pasa porque llueve un poquito, pero no demasiado. ¿En serio? Sí, nos dijo. Chubascos aislados. Chubascos aislados. ¿Mañana? Sí, pero aislados. Va a llover. No me la traigan, no. Van a caer solos. No, 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 no parece bien este. ¿Le puedo contar una intimidad de su locutora? Cuente, cuente. Cuando era chica quería ser Verónica Castro, me acaba de confesar. Sí, no, cuando era chica no, te estoy hablando de quinto año. Ah, sí, sin duda. Yo he canjeado, yo tuve... ¿17, 18 años? Sí, sí, yo era Rosa Salvaje, soy yo. Sí, por lo bigote y la barba sofrí el Castro. Yo amaba a Verónica Castro. Aparte, yo tuve dos viajes de egresado porque uno lo ganamos en la televisión mientras pagábamos el otro. El gratis, mis viejos me dijeron, vaya, mija. Sí. El pago, yo quería los lentes de contacto celestes para ser Verónica Castro. ¿Y? Entonces mi mamá me dijo, o las lentes de contacto que eran muy caras, o el viaje. Yo dije, las lentes de contacto celestes. ¿No te fuiste a Bariloche para tener...? No, ya había ido a Bariloche. ¿Y te pusiste las lentes celestes? Mirá, acá tengo una foto que subí ayer. No te pocas. Sí, sí, sí. Qué bar. Hoy era Rosa Salvaje. Todo tiene que ver porque vimos la miniserie de Netflix de... La Casa de las Flores. La Casa de las Flores, que me parece un hallazgo realmente. Es un hallazgo desde retomar todo lo melodramático que tienen las series que siguen funcionando, fíjate lo que pasa con las turcas. Pero además le suma una cosa bizarra, kitsch, que hace que la gente se ríe de esto. Es muy grave. A mí no es serio. No, no, no te la tomás en serio. Te ríes de la serie. Valeria, muy linda Valeria. La vi ayer. Tenías 17, 18, pero parecías Andrea del Boca. Me da un poco Thalía, tiene razón Lolo. Por la cintura. Me da un poco Thalía. Thalía antes de sacarse la costilla. Una muñeca pepona. Mirá Thalía. Una Thalía más renacentista, más rechoncha. ¿Y dónde están los anteojos celestes? Tenían ojos celestes ahí. No, los lentes. No, no sé. Se habrán secado. Se habrán secado. Y vos dijiste que si no les pones líquido en el estudio, se secan. Se secan. Muy bien, todo muy lindo. Verónica Castro. Sí, Guillote. Es una de las chicas que venía al grupo Stone. Ah, mirá. ¿Sabes que hoy a la mañana, prendo la radio en el auto, escuchándolo en el pase a Novales y Batalla? Sí. Ah, escucho que no parecio. Sí. Y si le quiero organizar el cumpleaños, la fiesta de cumpleaños a Eduardo Feynman. Sí. El cumpleaños vino dentro de poco. Claro. Ah, con todo gusto. Porque a mí, yo les dije, a mí me gustaría que mi fiesta de cumpleaños de los 50, ya pasaron cuatro años, así que no va a ser posible. ¿Ah? Como número final viniese Lía Cruzet. Ah, qué guay. Me encantaría que venga Lía Cruzet al cumpleaños para ponerle onda. Entonces dijimos, ¿por qué no le organizamos algo a Feynman? ¿Lía Cruzet es la bomba tucumana? No, no, no. Lía Cruzet era la teta mal. No, 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 no sé, qué sé yo. Ya, la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Lía Cruzet también vino. Yo creo que entre eso te entra la cabeza. Pero soy fan de Lía Cruzet, quiero decirlo, me parece genial. Sí, es genial, yo te la puedo conseguir. Verónica Castro, Lía Cruzet. Yo te la puedo conseguir. En el barrio del grano no escuchábamos eso, ¿eh? Ah. Pero te perdés joda, te perdés una joda que ya borró. Nosotros cuando armamos la fiesta con Diego... ¡Pero claro! Siempre, siempre llevamos artistas. ¿Lo ha visto? Siempre. Los centros que cabeceamos con el Lía. Me acuerdo una vez... Ah, esa es. Me acuerdo una vez Diego en Cuba, 3 de la mañana, viene, me despierta, me dice, Guillote, quiero escuchar, quiero escuchar a Sergio Deniz. Lo quiero tener acá. Pero estaban en Cuba. Imaginate, en Cuba, 3 de la mañana, Sergio Deniz. ¿Qué había Sergio Deniz? Lo llamo a Sergio. Sergito agarró la agenda citanova. ¿Ya te habías puesto la crema, vos? En la S, todo. En la S, en crema todo. Digo, Sergito, disculpa la hora. Necesito que vengas para Cuba. Diego se quiere despertar con vos cantando. Lo quiero ya. Imposible, me dijo. Pero decime cuánto es. Si hablamos de plata, 2 millones de dólares. Digo, mira, te llamo en un ratito, dos palitos, agarro la agenda, voy a la R, Ruso, uno que piensa. ¿Rusos o Fobit? No, Martincito Ruso. Martín Ruso. Martín Ruso. Le digo, Martincito, Diego quiere Sergio Deniz, necesito que me hagas un favor. ¿Cuánto me cobras? 500 mil dólares. Listo. 500 lucas ya están, venite. A Diego le digo, mirá, abre con Sergio, abre con Sergio Deniz, como es tan temprano, él no se puede maquillar nada, no quiere que lo veas. Va a haber un cortinado. Muy bien, Guillote. Qué inteligente. Le dije, pero sale dos palos y medio. Digo, dijo, en la plata no hay problema. Le puso dos palitos y medio, 500. Pero no era, no era, no era, no era Sergio. No, no era. Y me, me, y la plata. Pero te la comiste. Pensaste que era Sergio o no. Sí, chicos, ahora que se reconciliaron no se van a ver. Entonces si vos querés verdaderos artistas y que te salga un poquito más barato que los verdaderos, pero teniendo al verdadero, lo traemos a Martincito Russo. ¿Está Martín Russo acá? Martín Russo, vení, adelante. ¿Está Martín Russo? Fuerte el aplauso para Martín Russo. ¿Cómo me salvaste Martín en Cuba? Un fenómeno, un fenómeno. Sí, te salvaste de por vida. Es más, yo te diría si querés. Acá no hay un mango, eh, le digo. Lo arreglé, lo arreglé con patané, lo arreglé con patané. ¿Patané paga? No, me dijo, no hay un mango tampoco. Me traer igual, me dijo. Bueno, no importa. Yo digo, si podemos acordarnos de esa noche en Cuba, esa madrugada, cuando Sergio Dennis nos cantaba. A ver, muchísimas gracias. A ver las palmas todos. ¡Ay, chiquito! Tenemos la letra, hagamos el karaoke. Hola, hola, sí. A ver, con toda la fuerza, gracias. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Diego! Te quiero tanto, me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti, cuando despiertas y me transformo en luz, cuando la luz llama tu puerta. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da. Y no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. ¡Bravo! 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 Me gusta Edu este para tu cumpleaños. Me encanta, me encanta. Tenemos esta opción. Tiene fuerza. Me encanta. ¿Qué opción Martín le podemos ofrecer? Porque le quiero hacer el cumpleaños. ¿A otros personajes más? Sí. Íbamos por el desierto, camioneta 4x4, seguridad todo, casamiento de Gaddafi. ¿De Gaddafi? Acordate, Diego. Yo, yo, yo me abro... ¿Qué se va a acordar? ¿Qué le vamos a regalar? Íbamos con dos candelabros nada más. Ah, Gaddafi fue famoso. Dos candelabros. Dos candelabros, cinco lucas, cinco lucas verdes cada uno. Ah, bueno. No eran la velita, no eran un portabelas. No, 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 no. Y nos enteramos que Gaddafi... Sí. Diego me dice, Gaddafi es fanático de Ricardo Montaner. No. Digo, olvidaste. Nos quedamos con los candelabros. ¿Cómo se van a quedar con los candelabros? Y le regalamos... ¿Pero Guille se quedó? Bueno. Fuimos, carpa en el medio del desierto. Entró Diego a la carpa. Yo... Yo entré. Y le dijo a Gaddafi, te trajimos... Te trajimos. ¿A quién? Te trajimos... Arrancá, Diego, dale. Vamos, Diego, vamos. Estamos en Facebook Live, vamos. A Ricardo... Eh... La gala embriague, Diego. A Ricardo Montaner. ¿Está bien? Ah, está Montaner. A Ricardo Montaner. ¡Eso, muy! Gaddafi se meó encima. Claro, sí. Imagínate, Gaddafi meado. Un lamparón. ¡Ay, qué... Se apaga la luz de la carpa, arrancó esta música y arrancó Ricardo Montaner. A ver, todos conmigo, vamos. A ver esas palmitas. Ahí está. ¡Ahí! Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asuma el reto que más te importa. Pudiendo ser feliz, déjalo ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo. Podría sonreír. Baila en la calle. Y digo, ya te veías. Grítale al mundo. Yo soy feliz. A ver, vamos. Ahí vamos. Soy feliz, soy feliz, y vamos que la vida es una fiesta. ¡Con ganas! Soy feliz, soy feliz, y vamos que la vida es una fiesta. A ver, ustedes solos. Ahí vamos. Y... Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Se termina. Y soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. La última. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Vamos que la vida es una fiesta. ¡Buenos días! ¡Ja, ja! ¡Muchísimas gracias! Ah, con esto se relevan. ¡Muchísimas gracias a todos, eh! Me encanta el cumpleaños. Me dio que ya tenemos dos. Me encanta, me encanta. Y Catafi. Catafi estaba... Ya está, Diego, termino, termino. Diego, termino. Ya está. Ya está. Yo me veía ya en un trencito con Edu, con la vincha. Y los camellos. Sí, vincha fluosa, que se usan, viste, neón. Acordate, otra historia, otra historia. Ahora que llegó Rosales, que se perdió Sergio Dele y no sale. Es que me entretuvo el doctor Sin, afuera. Pero no, usted es el alma de nuestra fiesta. El nuevo Rosales es el alma de nuestra fiesta. Estábamos en pediatría con el doctor Sin. No, pero escuchame una cosa. Sin no te puede entretener. La fiesta está acá. ¡Claro! ¡Decí, le digo! Decíle a Sin, si le gustan las fiestas, Sin. A los argentinos le digo. La fiesta está acá. ¡Sí! ¡Está acá! Quiero decirle que a Martín Ruso le están mandando mensajes. Mirá, Mariposa Azul, María Fabiana, Silvia, bueno, no sé cuánto, Gabriela López, todo tanto. Todas las chicas. Gracias. Todas las chicas. ¿Todas las chicas qué? Estón. Estón. Las chicas Estón, la hemos tenido en algún festival. Desde París nos están, mirá, escribiendo en el Facebook Live. Bueno, me acuerdo cuando digo, entró en Nápoli el presidente del Nápoli fanático del Puma Rodríguez. ¡Ah! Muy caro. Le regala la Ferrari a Diego. Mirá. ¿El Ferrari? Y en agradecimiento le dijimos, tenemos para usted al Puma Rodríguez. ¿Y vos qué te quedaste, Guillermo? Le tapamos, lo vendamos, los ojitos. El tipo dijo, no, los ojos vendados no. Pero Guillote, a uno le apagás la luz, al otro le vendás los ojos. ¡Oh, bravo! Bueno, alguna cosita, alguna alegría le hemos dado a algunos que le hemos vendado los ojos. Claro. De repente le terminamos de hacer el nudito atrás de la venda y apareció la música con el Puma Rodríguez. Pero qué hermoso y qué bonito, Dios los bendiga a todos. ¡Eso! ¡Eso! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar todos. ¡Agárrense de las manos! ¡Anda! ¡Unos a otros conmigo! ¡Agárrense de las manos! ¡Agárrense de las manos! Si vienen otros, pues estás. ¡Sigue encontrando un sueño! ¡Juntos podemos llegar! ¡Juntos podemos llegar! ¡Juntos podemos llegar! ¡Dónde jamás hemos ido! ¡Muy bien, mi colega! ¡Canta, Rosales! ¡Juntos podemos llegar! ¡Yo soy la corista! ¡Venimos! ¡Cállrense de las manos! ¡Cállrense de sus manos conmigo! ¡Aquí son los coristas conmigo! ¡Aquí son los coristas! ¡Muchísimas gracias! ¡Dios, los bendiga! ¡Anda! Tenemos que hacer un paso de coreografía, porque los coristas siempre hacen las frases. Sí, claro. No, pero vuelvan a cantar este con Rosales. ¡Dale! ¡Un poquito! Valeria, que se sabe todas las letras. ¡No las sabe! ¡No las sabe! ¡No las sabe! ¡No es un éxito! Lo que propongo, en vez de repetir, traer un cierre de fiesta... ¡Ah! ¿Tenemos más? ¡Claro! ¡El cierre! ¡El número uno! ¿Querés que repitamos el puma? Un poquito. Un poquito para que Rosales... A ver. Con la música, todo igual. ¡Foro! Poneme. Ahí, ahí. ¡A la mano, la mano! ¡Ahí va! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores... ¡Flores! ¿Quieren venir conmigo a la tierra de las flores? ¡Ah! ¿No se sabe la letra un pito? ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Agárrense de las manos! ¡A ver, ustedes solos! ¡Un rosa o dos conmigo! ¡No se embolan conmigo! ¡A la tierra de las manos! ¡Vamos, Guillote! ¡Se han clonado conmigo! ¡Juntos podemos llegar! ¡Juntos, eh! ¡Juntos, eh! ¡Ahora! ¡Dónde están más! ¡Un poquito de tiempo, nada más! ¡Ahora! ¡Juntos podemos llegar! ¡Dale, pero la letra va por donde jamás hemos ido! ¡Te agradecemos! ¡Bravo, Rosales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le damos dos vinos a Rosales! ¡Le agradecemos! ¡Me da más diango! ¡Me da registro diango! Sí, sí, es verdad. Queremos agradecerle a un gran actor. ¡Me da Sergio D'Armons! ¡Mr. Bean! ¡Que nos acompaña! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mr. Bean! ¡Es igual! ¡Es igual a Mr. Bean! Mira, Pato Mucio, Claudio Rico, que hacen dos o sus multitudes el Paseo de la Plaza. Sí. Lo sumamos a Ruzo. A Martin Ruzo. Y a Rosales. A Rosario son cuatro, son multitud. Feliz de los cuatro hacemos. Bueno, y para el cierre de fiesta, yo sé que Eduardo, para su cumpleaños, él es fanático de la serie de Luis Miguel. ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo ponemos a Eduardo, no le vendamos los ojos. No, no, no. Y le pagamos la luz. No, lo ponemos detrás de la barra. Entonces nos llega a ver, nos llega a ver. Y ahí le decimos, mirá lo que te trajimos. Te trajimos a Luis Miguel. Con todo mi amor, con todo mi cariño. Y como dice, ya no se me desmayen las gentes en el fondo. ¡Vamos! Muchas gracias, Argentina. Muchas gracias, La Red. Con todo mi cariño. Es el acordeo, Valeria. Vamos, Rosales. Vamos a calentar el sol, aquí en la playa. Siento tus ojos muy bien. Muy bien. Voy a cantar el sol o van a cantar el sol. Y él es tu palpitar. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo. Son tus besos, me estremezco. Otra vez. Cuánto calienta el sol, aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ay, por Dios. Y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuidado, cuidado. Cuanto calienta el sol. Eso, bravo. Muchísimas gracias. Cuanto calienta el sol. Final para boca. Coño. ¿Qué pasó? Pero, ¿se cayó de verdad? No, sí, me caí de verdad. Se corrió la sillita. Final para boca. La única silla que funciona en el estudio. Yo no puedo creer esto. La que no se le traba la rueda y me caí. Se cayó. No, yo quiero decirles que si usted vea la coreografía de Valeria Mirabella, a todo le puso coreografía. Creo que lo sepas, Martín. Vamos, vamos. Llevame. Pero escúchame, todos los temas se supo. Todos. Ah, verdad. Sabe todo. A ver, para, te voy a desafiar a la capela. A ver a capela, un Ricardo Arjona. Vamos, muy. Señora de las cuatro décadas. ¿Viste? Se escuchó. Ahí no le gustó. Se escuchó algo. Y cuarenta te tiró, ¿eh? Ahí no le gustó, ¿viste? Bueno, acerca a las cinco igual. Vamos. Qué bárbaro. Bueno, muy bien, ¿eh? Dale, vamos, vamos. Vamos a un desafío. Sí, en serio, cualquiera. Nino Bravo, a ver. Nino Bravo. Uy, no. ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón. Pues yo mismo no lo entiendo. A mi propio corazón. No le pidas la razón porque tiene crónica y clarina, nada más. Llegar la madrugada. Mi canción desesperada. Te dará una explicación. Muy bien. Te quiero. Ah, ¿quieres seguir? Vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Qué groso. Te quiero con locura. Con miedo, con ternura. Nacido para... Yo que seré siempre fiel. Ay, qué bueno. ¿Sabés quién era, no? Nino? Bravo. Bravo. Nino Bravo. Aplauso para Valencia. Un aplauso que no estaba en esa show. Fuerte el aplauso para Martín Russo. Un fenómeno. Martín va a estar ahora en algún lado, me parece, ¿no? ¿Lo puede decir? La verdad que una emoción, una alegría con una gran amiga, una número uno, que hemos hecho hace muchos años el dúo con Gerardo Sofovich en el Teatro Tabariz, el homenaje a Mariana Walsh. Te inventé yo. Ahí comenzamos, ¿no es cierto, Gerardo? Te inventé yo, dale, sí. Fátima Flores me invitó para estar en su show el día 21, 22 y 29 de septiembre en el Teatro Maipo. Muy bien. Así que muy contento. Muy bien. Los espero a todos. Y después, bueno, eventos privados. ¿Y dónde te encontramos? ¿Y dónde te contratamos? Sí, eso, en Instagram, Martín Russo, ok, con doble S, Martín Russo, ok, después la página web, lo mismo, Martín Russo, en YouTube, Martín Russo, o sea, en todo Martín Russo, ¿no? Si no sería difícil, ¿no? Martín Russo. Sí, sí. ¿Verdad que estoy anotando? Ah, perdón, Martín Russo con doble S. Eso, claro. Estoy anotando cómo era el Instagram. Martín Russo con doble S, ok. Y el Facebook. Igual. Igual, presidente. Te lo digo con la voz de Matei, que lindo y que hermoso y que fenomenal, ¿eh? Ese ruso... No, 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 uno es el Instagram y el otro son distintos. Son iguales. No me hagan... Son lo mismo, son lo mismo. Son iguales. Martín Russo, ok. Ok. ¿Y ahí algún teléfono lo quito? No, no, teléfono después te lo doy a vos en privado. ¿Lo anotó, presidente? El Instagram nada más. Ah, bueno. Ahora le pasamos, qué cosa. Bueno, ahora un placerazo. Por favor, para mí estar con ustedes, que los admiro a los dos. ¿Podemos despedir con algo que vos quieras? Así nos vamos antes de los colchones. Hacemos con lo que vos quieras, nos despedimos. Sí. Porque Valeria está... Sí, está caliente. Hoy viernes y mi cuerpo lo sabe. Está caliente, sí. A ver, no tenemos pista, pero algo así arriba. El Puma, el Puma. El Puma de vuelta o si no otro cantante, pero con alegría, si no, ¿eh? Sí, sí, algo con alegría. ¿Cachita? ¿No tenemos el Cachita? ¿Cachita de Montanero? No, Cachita no viene hoy, viene el lunes. No, este muchacho no se puede creer. Ella pide, ¿qué querés, Cachita? No, lo que es, lo que es. El musulmán, así, así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Qué genial! Martín, vos descansás bien. Más o menos. No, ¿sabés por qué? Ahora vas a tener la solución, ¿sabés por qué? A ver, porque Simons tiene una nueva promo a tu medida. Vos que sos tan alto, Martín Russo, entrás bien en tu cama. ¿Sabés por qué va a descansar muy bien? Porque va a estar cómodo, ni bien le regalemos un Simons King Size. Por favor. Justo lo que estaba necesitando Martín Russo, un Simons que presenta su promo Medidas Grandes, hasta el 30% de descuentos en colchones Queen y King Size de 2 metros de largo. Impresionante lo bien que se descansa. Mucho mejor y mucho más cómodo cuando los colchones son más grandes. En septiembre, aprovechen esta promo en todos los locales Simons y agranden su descanso con Simons. 30% de descuento en colchones y somiers Queen y King Size. Podés consultar modelos y medidas incluidas en esta promoción en www.simons.com.ar